Todo el mundo es diferente. Algunos aman el deporte, nunca se pierden en un partido de la tele. A otros les encanta el arte, la pintura, la propaganda, llenar de color el mundo. Algunos nacieron para bailar, vienen siendo el arma de la fiesta y pueden animarle el día a cualquiera. A otros les encanta aprender, cada día algo nuevo, de un lugar diferente del mundo. Muchos aman el cubaíno, rezar, están dispuestos a hacer una mitzvah a cualquier hora, en cualquier lugar. A mi, me encanta capturar cada uno de sus recuerdos, para que, cuando eres feliz, puedas revivir cualquier momento. Nunca venga el oro, ¡Blo! ¡Qué chau! ¡Ey! 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 ¡Ey!